Continuamos con nuestro pedido de venta ya confirmado y podemos crear la factura directamente. Algunos nos va a preguntar qué queremos facturar, si por líneas de factura, deducir pagos por adelantado, un depósito en porcentaje o en cantidad fija. Aunque veremos con más profundidad esto en los vídeos sobre facturación, vamos a decir, por ejemplo, un porcentaje. Un 20% y le damos a crear y ver factura. Muy bien. Ya tendríamos. Las facturas igualmente llevan un proceso. Nacen en borrador, después una vez que se validan pasan a estar abiertas y una vez que el cliente nos paga cambiaríamos el stand. De momento, sobre facturación, en esta parte de vídeos no vamos a ver más. Aprovechamos antes de cerrar ventas para pasar por informes, informes de ventas. Y aquí vemos de nuevo cómo Odoo nos muestra distintas vistas para analizar la información. Tenemos un formato de gráfico para ventas. Para ventas es bastante útil la vista pivot porque podemos ir cruzando distintos, por ejemplo, equipos de venta, lo que van vendiendo mes a mes. Y estos informes se pueden descargar también en Excel para en la hoja de cálculo para poderlos seguir trabajando. Y además recordar que se pueden guardar como favoritos y compartir con el resto de usuarios para llevar este estudio, en este caso del análisis de ventas, actualizado y visible para todas. Dejamos este vídeo aquí, ha sido cortito y continuamos con proyectos.